hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el mundo del deporte motor y ahora les traigo esta noticia sobre la nueva categoría de motos eléctricas que se llama moto e y bueno la moto ella es una realidad y dará apoyo al campeonato en moto gp desde el año 1019 tanto dorna como la fin han presentado el pasado martes 6 de febrero la nueva categoría eléctrica de motos que entrará en competición el próximo año es decir 2019 y bueno ya es una realidad total el campeonato del mundo de moto e dorna y la fin han presentado este martes de manera oficial la nueva categoría que dará apoyo al mundial de moto gp desde el año 1019 de hecho en total van a ser cinco las carreras que se van a disputar en el campeonato todas ellas van a ser en europa y tendrán una distancia de unas ocho vueltas de este modo bueno las nuevas motos estarán propulsadas 100% por energía eléctrica y el de esta compañía asentada en la ciudad italiana de modena mientras que su patrocinador será otra empresa italiana que de hecho también auspicia la fórmula es que se llama en él y que está presente acá en chile y de hecho la multinacional de la cobertura técnica para el desarrollo del campeonato desde la infraestructura de carga rápida los sistemas acumulación de energía verde las motos se cargarán en media en media hora en menos de media hora y cada equipo privado la categoría reina contará con dos motos y las cuatro restantes se repartirán entre moto 2 y moto 3 la potencia de esta montura rodará a los 147 sb con una velocidad punta de 250 kilómetros por hora y bueno eso es lo que quería comentarles y con esto me despido adiós camifuera chau